¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, como saben tengo 18 Que ahora siempre que lo digo en los comentarios Pensé que tenías 24 No sé, no me sale ni barro y ya piense que tengo 24 Así que debo estar bastante para atrás Entreno hace 4 años Y en estos 4 años nunca tomé creatina Y me gusta que haya sido así Porque realmente me ayudó a comprender Qué era lo que funcionaba para mí Tanto en el entrenamiento como en la dieta Cada vez que me quedaba estancado Tenía que encontrar una manera de ajustar mi nutrición O mi manera de entrenar, mi rutina Para poder seguir progresando Y no era solo tomar un suplemento y ya está Pero bueno, esa no fue la verdadera razón Por la que no tomé creatina Lo que pasó es que estaba desinformado Sobre cómo realmente funcionaba la creatina Y pensé que iba a tener efectos malos En mi cuerpo a largo plazo Pero bueno, este año quería llevar mi físico Al máximo potencial posible Y empecé a tomar creatina Hice toda una investigación Me di cuenta de que no tenía efectos secundarios Que vamos a estar hablando de todo esto Más adelante en el video Entonces, el 22 de febrero Empecé a tomar creatina Ahora estamos a 26 de marzo Por lo que pasó un poco más de un mes Y ya para este punto Estuve viendo los resultados Y por eso es que hago este video Hoy vamos a estar viendo Cómo mejoró mi rendimiento Y mi físico este mes Cómo es que hay que tomar la creatina Y cuándo Y si tiene algún efecto secundario Y qué cosas me pasaron a mí tomándola Así que bueno, como les dije Empecé tomando creatina Hace un poco más de un mes El 22 de febrero Y empecé tomando 6,5 gramos Que es justamente un scoop Todos los días después de entrenar Así que bueno Vamos a empezar revisando Cómo mejoró mi rendimiento Es decir, qué tanto aumenté Los kilos que estaba moviendo En algunos ejercicios principales Antes de empezar a decirles Recuerden que estoy en la última etapa De mi definición Por lo que se me hace un poco más difícil Progresar en ejercicios Cuando empecé a tomar creatina Estaba en la tercera semana De mi planificación Y estaba haciendo Sentadillas con 115 kilos Por 6 repeticiones Al finalizar la planificación Estaba haciendo 130 kilos de sentadillas Por 6 repeticiones Que efectivamente Fue un récord personal En la tercera semana De planificación Estaba haciendo Peso muerto rumano Con 110 kilos Por 12 repeticiones Y cuando terminé La planificación Terminé haciendo 130 kilos De peso muerto rumano Por 10 repeticiones Y me sobró un poco Y eso también Fue un récord personal En la tercera semana De la planificación Estaba haciendo 100 kilos De banco plano Por 4 repeticiones Y cuando terminé La planificación Terminé haciendo 100 kilos Por 6 repeticiones Por 2 series Que no es un récord Si bien No le atribuyo Todo este progreso A la creatina Mi nutrición Está siendo muy buena Para estar en definición A su vez De que planifiqué Una muy buena rutina Teniendo en cuenta Sobre carga progresiva Todo si sentí Que el aumento De kilos No era como Los que tenía antes Y realmente Me ayudó bastante A estas últimas semanas A aumentar mucho Mi fuerza Básicamente noté Un pico de rendimiento Muy muy alto Y eso que entreno Ya hace bastante tiempo Yo creo que si Empecé a tomar La creatina En volumen El salto Hubiese sido Todavía más grande Así que genial Ahora vamos Con lo que le debe Importar más A todo el mundo Que son las mejoras físicas En este mes En el cual estoy En definición Como ya dije Empecé pesando 91 kilos Y terminé pesando 89 Ahora actualmente En ayunas La bajada de peso No fue tanta Porque generalmente Con la creatina Se sube de peso Un poco No de grasa corporal Sino porque Genera una retención De líquidos Dentro del músculo No que se ve mal En el cuerpo Pero dentro del músculo Y eso hace que subas Un par de kilos Pero bueno Así me veía Antes de tomar creatina Realmente estaba conforme Con como me estaba viendo Pero bueno Más o menos Estaba teniendo un poco De miedo por la definición Y así es como Me estoy viendo ahora Pero bueno Creo que la buena Planificación que hice La nutrición adecuada Que estaba haciendo Y también La incorporación De la creatina Y el disparo De mi rendimiento Ayudo mucho A que mantenga Un buen nivel De masa muscular Y tema Efectos secundarios O que cosas malas Me pasaron Por consumir creatina Primero Es un mes Realmente no es Algo a largo plazo Pero nada Las primeras veces Que tomaba creatina Tal vez era un poco Difícil de digerir La sentía como Muy pesada Pero más que eso Ahora yo me acostumbré La tomo bien Y no tengo Ningún problema Con la querida creatina Bueno Ahora quería discutir Algunos de esos Efectos secundarios De los que se habla Mucho de la creatina Pero que realmente No tienen nada Nada de verdad Esto es algo Que repiten mucho Los padres Cuando va el hijo Ahí No mamá Quiero tomar creatina No eso te va a matar Te va a destruir los riñones Vas a hacer mierda A tu salud Y es que es entendible Tu hijo viene un día Y quiere tomar un polvito blanco Que lo va a hacer ganar músculo Vos te quedas así como preocupado Hubieron varios estudios científicos Sobre esto Y se estudió el uso De creatina En atletas Durante 21 meses Es decir Casi dos años Y no se encontró Ningún efecto negativo A la salud Así que Si confiamos en la ciencia Podemos decir Que no hay ningún problema Otra cosa que se dice Es que causa retención De líquidos Y te da ese look Como de blandito Como que no vas a estar Nunca muy marcado Ni seco Porque te estás reteniendo Agua en tu cuerpo Esto es totalmente mentira La retención de líquidos Que causa la creatina Es intramuscular Dentro del músculo Y no se va a ver reflejada En tu físico Desde un punto de vista De hacerte ver más gordo O más blandito Que te deja pelado Que causa pérdida de cabello Y hay algo de verdad En eso Que es que la creatina Aumenta los niveles De DHT En nuestro cuerpo Que es una hormona Que puede provocar Pérdida de cabello Pero los únicos Que se van a ver afectados Por el DHT Y por la creatina Van a ser la gente Que ya tiene genética De quedarse pelando Acá quería hacer Una aclaración Porque estuve viendo Nuevos estudios Que refutaban Lo que yo estoy diciendo Y es así totalmente La cantidad de DHT Que produce La creatina Es insignificante Y no puede causar Pérdida de cabello Así que esto también Queda descartado Así que bueno La verdad que Estos mitos De la creatina O estos posibles Efectos secundarios O consecuencias Que te dan Están totalmente Demolidos Estoy entrando en calor Porque obviamente Viene en auto Siempre me tomo Esa caminata De mi casa Al gimnasio Como una mini Entrada en calor Para empezar a mover El organismo Pero cuando no puedo Me toca no entrar En calor En la cinta Bueno ahora si gente Vamos a empezar Con la rutina Estoy en descarga Una paja total No tengo ganas De entrenar ya Pero bueno Ya es viernes Ante último entrenamiento De la semana Para mi Ya se está terminando Esta semana de descarga Y bueno ya El lunes volvemos Con nueva planificación Y ahora si A entrenar fuerte Como loco 1, 2, 3 Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien gente Ya estoy acá con mi post entreno Que básicamente son 150 gramos de durazno Por acá Y un batido que tiene Agua Proteína 3 hielos Y un scoop De 6,5 gramos De creatina Bien ¿Cuándo debería estar tomando La creatina? ¿Después? ¿Andes de entrenar? A ver Yo la tomo después de entrenar Lo que yo pienso es Crear la demanda En tu cuerpo de creatina Y después tomala Pero realmente Es que no importa El horario donde tomen Su creatina Porque básicamente Funciona por acumulación En el cuerpo Una vez Que los niveles de fosfocreatina En su cuerpo Estén saturados Ya está No necesitan tomarla Ni antes Ni después Ni en ningún O sea Cuando la tomen Ya está bien Y bueno Como último consejo Les quería decir Que no se apuren A tomar creatina Todo el mundo Te bombardea Recomendándote Suplementos Aminoácidos Glutamina Creatina Todo Cuando recién empezás Si sos un principiante Tomate un año Para aprender bien Las bases Entrenar bien Comer de manera adecuada Tus objetivos Hidratarte Comer frutas Y verduras En muchas comidas Descansar bien Etc Y cuando tengas Perfeccionadas Estas bases Es el momento Indicado para sumar Un suplemento Y en el que más Te va a sumar Si yo no estaba Comiendo de la manera adecuada O planificando Mi entrenamiento Como se debe La creatina No me iba a hacer Progresar Ni la mitad De lo que lo hizo Así que bueno gente Si les gustó el video Por favor Déjenme un like Que me ayuda muchísimo Y si les encantó Suscríbanse al canal Que así me ayudan A seguir haciendo Crecer esta comunidad Fitness Así que bueno gente Sin nada más que decir Espero que sigan bien Que no se olviden De tomar su creatina Todos los días Y nos vemos En la próxima Chau Chau